¡Suscríbete al canal! Este es el parque este que está aquí y toda esa placa que está aplastada, debajo son coches, hasta que el edificio son coches, que están, bueno pues este está a la mitad de aquí, otra parte de otro coche, ahí se ve otro Golfi, y todo lo que está debajo de esta placa para allá, pues son coches. Pues, a ver si con un poquitín de suerte que tengamos, pues no tenemos a nadie atrapado, todo para allá. Más que faena, y esto va a ser gordo. Eso de aquí abajo, bueno pues hay que ver que hay un palmo de altura, habrá un ciento de coches ahí abajo. Esto ha sido a las, cerca de las siete de la mañana, pues esperemos que no haya cogido a nadie que haya ido a trabajar, todavía no sabemos nada. A ver, a ver si hay suerte hombre, y no hay muertos, complicado lo veo para que no haya muertos, pero bueno, vamos al lío.